Son más de 10 centros que en las montañas y en Fuegueras están listos para iniciar las labores lectivas. Algunos de ellos ya recibieron estudiantes, fundamentalmente la educación técnica y profesional. En el centro mixto Armando Mente tenemos una matrícula de 15 estudiantes. Los 15 estudiantes fueron ubicados en los asentamientos que corresponden al centro de producción docente de la enseñanza técnica que pertenece a la empresa agroindustrial y a la EMA, a la dirección municipal de la EMA. Con los especialistas que van a atenderlo directamente, así como los tutores que van a atenderlo directamente en cada uno de los centros de producción. Los grados terminales de la enseñanza primaria asisten a las aulas desde este lunes. En la medida que concluye el proceso de vacunación se incorporan el resto de los educandos. Ya están creadas todas las condiciones, todas las escuelas de nivel educativo están listas para el inicio del curso escolar. La cobertura docente está completa hasta este momento. El día 4 de octubre ya el centro de Mayarí inició con los niños de los grados terminales. Asimismo, preuniversitario inició la docencia con toda la cobertura docente y la base material de estudio y de vida. Los estudiantes de 12º grado, con toda su cobertura y la preparación de los docentes, y en el caso de la secundaria básica también tenemos para el día 8 de noviembre, cuando comencemos, toda la cobertura completa y las demás condiciones también creadas. Un proceso que requiere de extremo cuidado y bajo condiciones diferentes, la adopción de medidas garantizará el éxito del proceso lectivo en todo el municipio. Guillermo Martínez López, Noticur.